¿Quieres saber qué tipo de relación tenéis tu gato y tú? Por si no lo sabías, existen cinco tipos de relaciones diferentes entre los gatos y los humanos. O al menos, esta es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Universidad de Lincoln. Para ello, entrevistaron a 4.000 personas y analizaron la forma de interactuar con sus gatos. El resultado fue un informe muy completo en el que detallaron cinco tipos de relaciones. Y en este vídeo te voy a explicar cada una de ellas. Los gatos son animales bastante reservados, por lo que puede ser difícil para nosotros saber lo que están pensando. Pero observando estas cinco señales sabrás exactamente qué tipo de relación tienen contigo. Vamos a ver de qué se tratan. ¿Tu gato es muy independiente y solitario? Entonces es probable que tenga una relación abierta contigo. Hay gatos que aunque aman a sus humanos, realmente no los necesitan. En este tipo de relación tu gato no se acurrucará contigo en el sofá ni te lamerá la cara, pero si le llamas para cenar o para disfrutar de un rato de juego, vendrá corriendo. Lo que pasa con ellos es que se preocupan más de sí mismos que de lo que puedas querer tú. Se relacionarán bien con otras personas y tendrán cierta cercanía contigo, aunque no sentirán mucha necesidad de recibir caricias. Seguramente no fue socializado correctamente cuando era pequeño y ahora ya se ha hecho mayor para cambiar su personalidad. En el caso de la relación codependiente, el gato necesita a su dueño para ser feliz y hará cualquier cosa para complacerle. El felino se siente como un miembro más de la familia y actuará de manera amistosa. Tanto es así que podrá pasarse buena parte del tiempo lamiendo las manos o la cara del dueño. Además verá al humano como una base segura y le buscará cuando se encuentre mal o esté preocupado. Pero esta relación tiene una parte oscura. El gato no será capaz de relacionarse con extraños e incluso se esconderá cuando alguien llegue a la casa. Pero no solo esto, la relación que tienen con los humanos es tan dependiente que cuando se queden solos no comerán e incluso podrán llegar a llorar. Este tipo de relación suele darse con frecuencia entre personas solteras que tienen un gato de interior. En la relación casual, el gato tiene una menor necesidad de proximidad con su dueño que en cualquiera de las otras relaciones. Sí que hablamos de un gato sociable y que acepta a los demás, pero solo te querrá cuando necesite algo de ti. No son cariñosos y prácticamente nunca se sentarán contigo en el sofá, ya que sus prioridades son muy diferentes. Preferirán una vida al aire libre a estar encerrados en el interior. Tanto es así que podrán visitar otras casas de la zona, llegando incluso a desaparecer durante varios días. Si tu gato no responde cuando le llamas o no se acerca al pedirle cariño, probablemente tenga este tipo de relación contigo. La relación de amistad entre un gato y un humano es la más equilibrada de todas. ¿Sabes en qué se diferencia del resto? A los gatos con este tipo de relación no les importa compartir a sus humanos. No se trata de gatos demasiado cariñosos, pero agradecen la compañía. Les gustará estar cerca de su dueño, pero sin la necesidad de mantener el contacto físico con él. Aunque los felinos solo mostrarán su afecto cuando necesitan algo, tampoco les importa divertirse un poco y tener un rato de juego. Este tipo de relación no es muy común, ya que requiere de un gato activo y que esté dispuesto a compartir su espacio y su compañero humano. De hecho, según los autores del estudio, esta relación entre gato y humano es la menos común de todas. La mayoría suelen ser codependientes o con asociación remota. Esta relación aparece con más frecuencia en hogares en los que hay más de un gato, y que además tienen acceso al exterior. La parte buena es que el gato se relacionará bien con las visitas que lleguen al hogar y tolerará bien quedarse solo en casa. Se trata de un gato independiente y cariñoso en la medida justa y feliz. En último lugar tenemos la asociación remota. Aquí el gato responde a los esfuerzos de socialización, pero lo hace de manera breve. Podrá pasar un rato con su compañero humano, pero al poco tiempo se alejará en búsqueda de otras actividades. Preferirá pasar el tiempo a solas o en otra parte de la casa. Si notas que tu gato no tiene interés en pasar buena parte de su tiempo contigo, es que probablemente tenga este tipo de relación. La asociación remota es común en viviendas en las que no hay otras mascotas y donde el dueño trabaja muchas horas. También puede darse en casos en que el felino no socializa correctamente durante su etapa inicial. Se puede decir que son cariñosos cuando necesitan algo de ti, pero mostrarán poco interés en estar cerca de las personas después de haber sido alimentados o haber jugado con ellos. Los gatos tienen una gran variedad de personalidades y relaciones con sus dueños, por lo que es importante conocer en qué grupo se encuentran. ¿Tu gatito tiene una relación de amistad? ¿O quizás de codependencia? Déjame en los comentarios a qué categoría crees que pertenece tu compañero felino. Y ahora, si quieres seguir aprendiendo sobre las personalidades de los gatos, te recomiendo que veas el vídeo que se muestra en pantalla. En él te explico si tu gato te echa de menos cuando te vas y podrás saber el tipo de apego que tiene contigo. Toca en la imagen para saber cómo se siente cuando se queda solo. Te sigo contando dentro del vídeo.